Primero voy a recomendar El Trastorno de Thomas Bernard. Bueno, Bernard tiene como muchos libros y siempre me, como no sé cuál recomendar, pero ese fue uno de los que más me gustó. Y esta es la historia de una persona que es acomodada económicamente, pero que va a morir y que empieza a hablar con su médico y empieza a hablar de toda su vida. O sea, como son los libros normalmente de Thomas Bernard, que empiezan a hablar de su vida. Y hay una relación como bastante fuerte y bastante compleja con su hijo, que es muy interesante cómo lo trata y cómo escribe sobre eso. O sea, es fuerte también, como muy fuerte. Y es un libro como muy bueno, a mí me gustó mucho. De ahí, el segundo sería Klaus y Lucas de Agatha Christophe, que en realidad son tres novelas, pero que las han juntado en una. Es una escritora húngara que no es tan conocida y de hecho solamente tiene tres libros, me parece. Y yo solamente he tenido la oportunidad de leer ese, lamentablemente. Pero esta es una historia de también dos gemelos que son abandonados en una circunstancia de guerra, son abandonados con la abuela, un poco parecido a lo que tiene que ver con mi novela, digamos. Digamos, hay un guillo también ahí. Pero estos son abandonados con la abuela y se nota su degradación por la idea de sobrevivir a la guerra. Entonces hay como un apunto de cómo empiezan y cómo terminan degradándose a lo largo de las tres novelas. Entonces esa novela también es buenísima y la han traído ahora porque antes no había. Yo la leí en PDF, pero ahora está. Después, el diario de un viejo loco de Yunichiro Tenisaki. Esa es una gran historia de muerte. O sea, cómo este es un anciano que va a morir, está muy enfermo. Y además se enamora de su hija política. De su cuñada, va a decirlo, de su hija política. Y vemos cómo están las dos pulsiones, la pulsión de muerte y la pulsión erótica. Eros y Tánatos están ahí y cómo este hombre sufre porque sabe que nunca en la vida va a poder estar con ella. Porque además de ser un viejo y además de ser la esposa de su hijo, él está enfermo y va a morir. Muy buena. Me encantó esa novela. Después tendría que recomendar el libro de cuentos de Cobo Abe, los cuentos siniestros. Porque hay dos que los han agrupado. Porque me parece que esos no son colecciones armadas originalmente. Yo creo que los han armado para las exhibiciones en español de Eterna Cadencia. Y los cuentos siniestros son una locura. O sea, son como... Son súper locos. Cobo Abe tiene... Yo, por ejemplo, tengo bastante influencia de él, pero no en el sentido como de... Él es como mucho más metido en la idea de las cosas extraordinarias. Por eso él escribe un poco de ciencia ficción también. Pero él escribe algo que se llama en teatro científico o algo así. Y tiene que ver como la mezcla entre medicina y la literatura y cómo sale. Y lo que sale de eso es como una cosa súper loca. Y a mí los cuentos siniestros me gustaron mucho. Son historias súper locas, quemadas. Así que... Y fuertes también, ¿no? Todos estos libros en realidad son bastante fuertes, ¿no? Que son el tipo de literatura que me gusta a mí. Y finalmente... Uno de los libros que a mí más me gusta también y que me ha ayudado mucho a entender es La condición de Humana Hannah Arendt, ¿no? Creo que es un libro clásico de la teoría política. Y es un libro muy chévere como para entender cómo se producen ciertas estructuras sociales y cómo se supone que existe la posibilidad de hacer un acto rebelde frente a eso, ¿no? Es un libro bastante largo y hay que leerlo con paciencia. Pero yo creo que es un libro que vale la pena leer para entender cómo se producen ciertas estructuras. Sobre todo lo que tiene que ver con la labor biológica, el trabajo asalariado, el trabajo que se tiene que hacer fuera de lo biológico y la posibilidad supuestamente de rebelión entre eso, ¿no? Y por eso es un clásico que a mí me encanta, ¿no? Gracias, Jenny. No, gracias a ti, Jaime. Muy bien.